¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy, a petición de no sé cuántas personas en Instagram, mi Instagram fan, les voy a enseñar qué es lo que traigo en mi maleta de maquillaje para mis clientas. No sé cómo lo voy a hacer, pero ahí va. Primero les voy a enseñar que no es una maleta en sí, es una mochila. Es esta. Está llena, está muy pesada. Porque una mochila y no una maleta, porque estaba muchísimo más barata, me costó 450 pesos en la pulga de Guadalupe y soy súper pobre y súper coda, entonces por eso una mochila. Todo lo que traigo dentro está como que en bolsitas, porque soy como... que no estén regadas las cosas, porque siento que se van a maltratar y porque me costaron dinero y porque no quiero que se quiebren y todo esto. En esta bolsita de enfrente traigo un trapito para mis manos, como pueden ver, con el que me limpio las manos y me puse base o algo. Y tarjetitas para fiestas y posadas, Liz y sus maquilladas. Entonces las tarjetitas para dejárselas a mis clientas una vez que ya las atendí. Si son clientas que no me conocen o algo por el estilo, aquí viene mi celular directo. Entonces una vez que ya atendí a las personas, ahora sí ya les paso mi celular. En otra de las bolsitas de enfrente... Es que ya no la quiero cargar, oiga. En otra de las bolsitas de enfrente traigo cositas como para la limpieza. Por ejemplo, toallitas húmedas, cotonetes que ya se me están acabando para hacer como más sharp el delineado en caso de que se necesite. Un botecito con agua para mojar las beauty blenders o las esponjitas. Desinfectante para las brochas. Un limpiador de brochas de Kegel Javive, que me lo regalaron. Crema desmaquillante en caso de que la rieguen algo. Vaselina, esto me sirve para pegar glitter, para hacer pomada de ceja. Si acaso para humectar los labios en caso de que los traigan muy partiditos. Una esponjita para limpiar las brochas. Cinta scotch en caso de que no quiera poner delineado y que quiera que la sombra esté super sharp. Y desinfectante de manos. Y ahora sí, les voy a enseñar todo lo que está aquí adentro. Espero, espero, espero que en verdad se esté escuchando bien porque estoy un poquito más lejos de lo normal. Entonces, ahí va. Traigo dos sets de brochas. Este es el que uso con mis clientas y este es el mío, el que uso yo para maquillarme yo. Siempre lo traigo por si acaso necesito alguna brocha más pequeña, más grande. Si tuve varias clientas en un día y llego a ensuciar todas estas, pues necesito tener como un backup. Las voy a enseñar, nada más y rapidito. Este es el de mis clientas. Me van a hacer que saque todo, la neta las odio. Y este es el mío personal. Traigo cosas para peinar también. No hago peinados muy elaborados, pero sí algunos curlies, trencitas y... Solo para que se vea completo el look. Entonces, cepillito. Traigo incaíbles. Traigo mi plancha. Porque les hago ondas con plancha. Este. Aquanet. Destruyendo la capa de ozono, pero la neta tus curlies no se caen. Está súper bueno. Y pues desde que es súper viejo y súper barato. Ah, bueno, este también es para el cabello. Es un protector de calor. Siempre se los pongo antes de peinarlas. Todo, como les dije, viene como que en bolsitas y viene por secciones. Esta es la bolsita de las esponjitas. Después, en esta bolsita brillosita vienen glitters y las pestañas postizas. Aquí traigo pestañas. Y luego aquí adentro hay glitters. Traigo los glitter pop que me regaló Quejil Javive. También traigo glitter suelto que compré en Bisú. En esta otra bolsita chiquita vienen las bases de maquillaje. Aquí traigo bases de maquillaje. Estas son de Mary Kay. Estoy esperando unas de BH Cosmetics que no me han llegado. Y si no, pues ya voy a pedir mi reembolso. Porque las pedí desde como el 4 de diciembre o algo así. Y un prime oil que a veces uso de primer para humectar. O también para los correctores. Para hacerlos como más líquidos. Traigo esta otra bolsita. Esta cosmetiquera también me la mandó Corporativo Maravilla. Y aquí traigo las cositas sueltas. Rimels. Traigo algunos delineadores. Traigo primers para el rostro. Enchinador. Polvo traslúcido que es este. O sea, cositas como sueltas. Anuncio bien importante. Este corta uñas lo uso para cortar las pestañas. No me corto las uñas con este. Cuando estaba armando mi kit. Me di cuenta que las tijeritas chiquititas están súper caras. Entonces medio codo. Fijador de maquillaje de Diamond Beauty. En esta bolsita traigo delineadores. Me los regaló Corporativo Maravilla estos. Y básicamente todo lo que traigo aquí adentro también me los regaló Corporativo Maravilla. Son lápices. Y algunos cuantos líquidos. Todos son delineadores. Tanto de labios como para ojos. Tengo estos dos en gel. Dorado y plateadito. Y pues obviamente traigo sacapuntas. Ah, se me olvidó. También traigo pinzitas y ligas para el cabello. En esta bolsita traigo iluminador. Traigo rubor. Perlas bronceadoras. Rubor. Y una Ziploc con labiales para maquillar. Que ya necesito actualizar esta bolsita. En esta bolsita shiny. Para hacer contour. Pero son como... Son polvos. Es como bronceador. Mejor dicho. Una paletita de correctores de... ¿Cómo se llama esto? De la piel. Traigo... Traigo. Traigo un brow kit de Profusion. Y por último. Pero no menos importante. De hecho creo que esto es lo que más me gusta de toda mi mochila. Es mi bolsa de sombras. En esta bolsa traigo todas las paletas de sombras que estoy usando actualmente. Beauty Glaze Press Glitter. De Sahara by Lluvias. Y las traigo en sus empaquecitos para que no se me maltraten. Es que el tema es que como voy a domicilio. Entonces la traigo para todos lados. Y puede pasar accidentes que... Dios no quiera. Entonces tengo que traerlas protegidas. Colourpop Golden State of Mine. Traigo Morphe 35W. Morphe 30... 30. Morphe 39A. Traigo Morphe by Jaclyn Hill. Urban Decay Electric. Y por último. Porque esa ya no me cupo en esta bolsita. Porque está como muy grande. Estos son correctores de Morphe. Es la 20 con. Y son correctores. Y ya. Eso es todo lo que traigo. Ahorita voy a volver a guardar todo. Y me voy a parar como más atrás. Para que vean el tamaño de la mochila. Comparado con mi personita. Mide unos 56 pesos 48 kilos. Y esa mochila pesa como 39. Y bueno. Eso es todo por el video de hoy. Esta fue una petición de mi familia de Instagram. Entonces. Si quieren ver algo en específico en mi canal. Mándenme un DM. Mándenme un inbox. Pónganme en los comentarios de este video. En YouTube. En donde ustedes quieran. Si les gustó este video. No olviden darle un like. Una manita arriba. Comentar. Compartir. Todo lo que ustedes quieran. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo M.U.A. Liz Guajardo M.U.A. En Facebook. Instagram y Twitter. Y también en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.